Hola que tal yo soy Ernesto bienvenidos a este canal y estamos desde el mercado del Carmen aquí en San Ángel en la calle de Amargura número 5 en el corte de listón de las empanadas de Dorismar, oye medio raro las empanadas de Dorismar pero bueno son los platillos típicos de Argentina vamos a ver qué es lo que pasa ahí adentro y nosotros regresamos y nosotros regresamos para despedir el canal Música 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 ¡Cortado! ¡Cortado! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!